Quebré la copa donde bebí El néctar venenoso de tu cariño Rompí la copa a ver si a ti Saco de mi alma tanto martirio Maldita copa donde apuré El jugo amargo de tus mentiras La hice pedazos porque ahí bebí Los desengaños que hay en mi vida Música Rompí la copa donde bebí La miel de aquellos besos que eran fingidos Y a tragos largos yo beberé En otra copa que sea de olvido De mi derrota te culpo a ti Porque no quiero volver a verte Porque el amor que pusiste en mí Me dio tristezas y malas suertes Maldita copa donde apuré El jugo amargo de tus mentiras La hice pedazos porque ahí bebí Los desengaños que hay en mi vida Música Música CC por Antarctica Films Argentina